¡Suscríbete al canal! 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 Retirando en Defensores de Belgrano en el año 2012 Actualmente tiene 44 años Diego Buenanotte sin ningún tipo de duda Es el jugador más importante que tuvo River en ese plantel El gran emblema del River campeón La pieza clave de ese equipo La gran promesa que tenía River Había arrancado el año anterior, en el año 2006 Ese año la descoció Metió en 17 partidos, 9 goles únicamente en ese campeonato Todo hacía prever de que se iba a ir prontamente Se quedó igualmente un par de años más en River Fatídicamente el 26 de diciembre del 2009 Tuvo ese famoso accidente en el cual Manejando, bueno, chocó Y murieron varios de sus amigos Él por suerte quedó ileso Pero realmente eso dejó muchas secuelas en lo futurístico Y obviamente también en su físico Cuando regresó ya no era el mismo, nunca volvió a ser el mismo Se terminó yendo al Málaga de España Donde nunca se asentó, se fue a jugar a Granada Jugó en Pachuca, regresó al fútbol argentino en Quilmes Donde no jugó mal, pero muy lejos del nivel Que había tenido en River en su momento Se fue a jugar a Grecia y actualmente Está jugando en Universidad Católica De Chile ya con 30 años El delantero titular o el nuevo titular Que tenía este equipo era Radamel Falcao García Delantero colombiano que estaba en las inferiores de River Dejó un muy buen recuerdo realmente Cuando pasó por la camiseta de la banda En este torneo en particular Se sacó la espina en salir campeón En 16 partidos marcó 6 goles Se terminaría marchando en el 2009 para jugar en Porto Después de una muy buena temporada Se iría a Atlético Madrid Después de una excelente temporada O varias temporadas en el fútbol español Recaería en el fútbol francés en el Mónaco Pasaría por Manchester, por Chelsea Retornaría al Mónaco Y actualmente con 32 años Está en el Mónaco Y se especula mucho con Ahora o a futuro Una posible vuelta Al fútbol argentino Obviamente a River Un delantero que también integró este plantel Muy particular Es Sebastián Washington Abreu Realmente el delantero récord Como lo conocen todos Lleva 28 equipos Jugados a lo largo de su carrera No es el que más ha llevado Hay jugadores que inclusive han jugado más equipos Pero bueno Él es uno de los que Más tiempo ha estado en distintos equipos Jugador uruguayo Que estuvo en River Únicamente esa temporada En el 2008 Marcó en un total 17 partidos Obviamente varios de suplente Dos goles Se terminó yendo No dejó un mal recuerdo para el hincha de River Y actualmente está Si no me equivoco En el ascenso del fútbol de Brasil Y tiene 42 años Pero sigue jugando Uno que curiosamente También integró este plantel Es un gran jugador actualmente Como es el chileno Alexis Sánchez Jugador que había arrancado en Cobreloa Lo había comprado a Udinese Como no tenía lugar Era muy pibe Primero se lo dieron a préstamo a Colo-Colo Y después llegó a River Donde únicamente jugó esta temporada 2007-2008 A pesar de ser una gran promesa No fue titular en la mayoría de los partidos Igualmente Integró el banco suplente Y jugó en 17 partidos Y marcó dos goles muy importantes Primero para ganar la Vélez Y después para ganar la Colón Después River no lo pudo retener Y se terminó yendo nuevamente a Udinese Donde ahí sí explotó Y mostró gran parte de su nivel Lo compró el Barcelona Lo compró después el Arsenal inglés Y actualmente está en el Manchester United Con 30 años Otro delantero que integraba este plantel Era Mauro Rosales El volante O bueno, media punta Rosalino Que integró el plantel de Newell Durante varios años Su gran nivel Hizo que se basa al Ajax de Holanda Inclusive integrara Copas Américas Con la selección argentina Terminó llegando a River Realmente con el cartel De una de las estrellas Que venían a integrar en el plantel Y realmente fue uno de los peores Fichajes de la historia de River Al menos de la historia moderna Jugó muy poco tiempo Y siempre que lo hizo en muy bajo nivel Jugó 11 partidos Durante ese campeonato Se terminó marchando libre En el año 2011 Y desde ese momento Está jugando en la MLS Actualmente lo hace en el Dallas De la MLS Y tiene 37 años Y entre otros Uno que integró este plantel También como dato de color Es Gustavo Bou Jugó únicamente un partido Obviamente como suplente Era muy pibe en su momento Cuando estaba este torneo Como todo se llama La historia de Bou No pudo triunfar nunca en River Se terminó yendo a Olimpo de Bahía Blanca Jugó en Liga de Quito Jugó en Gimnasia de La Plata Y obviamente Cuando llegó a Racing Terminó demostrando todo el potencial Que muchos creían que tenía Después se fue a jugar a Tijuana Actualmente está en Racing Tiene 28 años Realmente este segundo paso Por el club de la academia No fue bueno ni mucho menos Y ya se especula mucho Con que se pueda llegar a ir nuevamente Y obviamente Una mención especial Al técnico Diego Pablo Simeone El Cholo Que había arrancado en Racing En el 2006 Llegó a Estudiantes después Donde lo sacó campeón Después pasó arriba Donde también lo sacó campeón Aunque también lo sacó último Llegó a San Lorenzo Donde no tuvo un gran papel Que digamos Pasó por el Catania Al equipo Que fue su primera experiencia europea Y el cual logró salvar al descenso Volvió a Racing en el 2011 Y desde el 2011 Obviamente es el técnico Atlético de Madrid Donde ha ganado de todo Inclusive una liga del Barcelona Y el Real Madrid Complicado Y actualmente tiene 48 años Así que no mucho más para decir gente Espero les haya copado la idea del video Pónganme equipos O jugadores que les gustaría Que haga este tipo de video Que es el que pasó de su vida La idea básicamente Es equipos O jugadores que hace mucho tiempo No se sabe que pasó Revisar un poco su trayectoria Como les digo siempre Tienen varios links en la descripción Mi Twitter Mi Instagram El Instagram de la persona Esta que les digo Que quiero que sigan También mi Twitch Donde en cualquier momento Arrancamos a estar directo Sé que lo digo siempre Pero esta vez es post En cualquier momento arrancamos Y no mucho más para decirles Gracias por el video Les mando un saludo grande Y nos recontrabrimos Una guachapiola Que se pone bien loca Y nunca he sentido nada Como esto en mi vida Ella te descontrola Cuando estamos atolas Cuando yo me la arranco